¡Laira, lalala, lalala, lalala! La ira, lalala, 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 lalala ¡Mates y Fútbol! Tu dosis diaria de fútbol americano Con el toque de no-huddle y el análisis que te da una charla de mate De lunes a viernes, disponible en iVoox, YouTube y Spotify. Como dos buenos amigos, vamos juntos por la vida. Hola, 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 hola. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Fútbol, el programa que analiza cada una de las cosas que pasan alrededor de la National Football League con el sello, como siempre, de KnowHuddle. Mi nombre es Agustín Espósito. Es un placer estar con todos ustedes en este episodio que, como siempre, vas a poder escuchar tanto en Spotify, como en iVoox, como en nuestro canal de YouTube, que es KnowHuddleOK. De la misma manera nos podés seguir en nuestro canal de Twitch y también en nuestras redes sociales, en ese caso como arroba nflnowhuddle. Retrotaigo dos segundos con lo de YouTube. ¿Sabías que un poquito más del 60% de la gente que mira nuestros videos no está suscripta al canal? Dale a ese botón de suscribir, prende la campanita, obviamente, para estar atento a cuándo sale cada uno de estos episodios de Mates y Fútbol y cuándo sale también los otros productos que tenemos para ofrecerles KnowHuddle, con los otros podcasts, con el cuarto cuarto que ahora volvió, con Redshift, con el diario The College, nadie sabe nada y demás. Todas las cosas que tenemos realmente para vos están ahí en ese canal de YouTube y también en los distintos canales de cada uno de los productos en Spotify y iVoox de estos podcasts que hacemos en la familia de KnowHuddle. El tópico del día de la fecha, vamos a hablar acerca de los Green Bay Packers. Ayer hablamos un poquito de estirarnos, vamos a otro de los equipos que tiene más fanaticada en el mundo del fútbol americano, en español, en tu idioma, donde vamos a realizar en este caso un poco acerca de Christian Watson. A ver, es cierto que tal vez Packers esperaba un poco más de Watson en su primera campaña. dentro de la NFL, se perdió un par de juegos por lesión, no fue inicialista, no fue un jugador que ha iniciado el partido con la alineación titular, durante tres de ellos incluso, pero en síntesis, si se quiere, las estadísticas marcan que jugó 14 partidos, que fue buscados 66 veces, que consiguió 41 recepciones para 611 yardas y 7 anotaciones. 14.9 yardas por recepción, un porcentaje de catch de 62.1%. Además, 7 acarreos para 80 yardas y 2 anotaciones. 7.7 en la votación de novato ofensivo del año. Bastante decir para un jugador que se perdió un par de partidos, tres partidos para ser más específico en lo que fue su campaña de novato. Pero lo que tal vez resalta un poco más son las estadísticas que aporta Pro Football Focus en este caso. Watson terminó cuarto dentro de los receptores que calificaban en el promedio de yardas después del contacto y terminó empatado para el primer lugar en el porcentaje de catch contestados, de catch difíciles básicamente, de aquellos que son pelotas 50-50 o que Pro Football Focus consiguiera 50-50. 6.4 yardas después de la recepción fue su promedio y completó 9 de sus 12 oportunidades de catch difícil, catch contestado, recepción difícil contestada, como le quieran poner ustedes, un 75% básicamente durante la temporada 2022. Y esto es una muestra muy chica realmente de lo que puede hacer Watson y de lo que puede significar Watson para esta ofensiva. Creo que estos dos números lo que hacen es básicamente poner en retrospectiva que la promesa con la que llegó Christian Watson a este equipo de Green Bay siendo un jugador que podía ser tranquilamente ese mejor amigo para Aaron Rodgers hoy en los Jets. y bueno, qué mejor que alguien de este calibre, usando su velocidad, usando su atleticismo, pero usando también su tamaño. Watson es, por lo menos las últimas mediciones que hay acerca de él, 6'5", 1 metro 96 básicamente, y 200 libras 90 kilos es una animalada en la construcción atlética de Christian Watson para jugar la posición de receptor. Y obviamente había dudas porque llegaba de North Dakota State, porque siempre hay dudas más allá de que después en la NFL esté siempre esta frase de que si hay talento los scouts te van a encontrar. Bueno, a Watson no había que encontrarlo, realmente estaba ahí, ya estaba brillando de su primer año con North Dakota State y se sabía que iba a ser un jugador importante para el equipo que sea que elija draftearlo. Ese equipo terminaron siendo los Packers. Y Watson creo que demostró, después de un arranque algo complicado incluso te diría porque tuvo ahí un par de drops que tengo muy en la cabeza por la recriminación, entre comillas, de Aaron Rodgers ante todo esto, quien ya estaba descontento, obviamente, con la franquicia de Green Bay. Pero después fue acomodando su temporada de novato. Y se espera, obviamente, que este jugador básicamente eleve la cantidad de veces que lo busquen durante esta temporada. Y él se tiene que convertir en ese receptor, en ese go-to receiver, si se quiere. Estoy tratando de buscarle una traducción un poco más específica al español, pero no me estaría saliendo en estos momentos. Pido disculpas. Pero tiene que ser el go-to receiver de Jordan Love. Tiene que ser ese talento diferencial que tenga la ofensiva de Green Bay. Y esto, obviamente, es mucho decir para un chico que recién va a estar en su segundo año en la NFL y que no tiene más de 15 partidos jugados en esta liga. La presión que hay sobre Christian Watson, a mi entender, para la siguiente temporada, para esta temporada 2023, es una presión que no ha tenido casi ningún receptor en los Packers. En mucho tiempo, diría. Davante Adams tenía la presión, si se quiere, de tener que rendir a lo que es su talento. Básicamente, un receptor para algunos top 5 en la NFL, en mi caso, queda justo afuera de esa delimitación. Pero en algún momento, muy convencido, digo, que fue top 5 en esta liga. Yo creo que hoy no está ahí. Esa presión la tenía Davante Adams, tal vez, en la manera en que tenía que rendir. En cómo él debía ser buscado 120 veces. En cómo él debía generar yardas después de la recepción. En cómo él debía anotar para esta ofensiva. Yo creo que Watson va a tener un tipo de presión similar, con el aliciente a su favor. De que es un chico joven y que todavía está haciendo sus primeras armas en la liga. Y que absolutamente todo el mundo, y acá voy a incluir a los Packers, que es el equipo que decide básicamente draftearlo, sabía que había camino por recorrer todavía para este jugador, para convertirse en un receptor muy bueno en la NFL. Porque claramente los trades atléticos o de tamaño los tenía. Ya venían incorporados. Solo había que darle, básicamente, el rodaje en la NFL. Hay que ver, obviamente, si Jordan Love logra construir esa confianza con Watson. Se veía claramente que Aaron Rodgers empezaba de a poco a confiar en él. Sobre todo en la parte final de la temporada, donde Watson básicamente se convirtió en el arma específica para situaciones de tener que lastimar por parte de los Packers. Y veremos, obviamente, si Jordan Love puede convertir también a Love en ese tipo de arma. Las cualidades de este receptor están ahí. Veremos si LaFleur logra convertirlo en lo que Watson puede ser. Veremos si Love puede asociarse con Watson para convertirlo justamente en uno de los sectores top que tiene la NFL. Pero no tengo ningún tipo de inconveniente en decir que si Watson tiene una muy buena temporada con los Green Bay Packers, hay que estar atentos porque la lupa, la dupla Love-Watson podría llegar a ser la próxima Rodgers-Adams tranquilamente. Porque confío plenamente en que Love se va a convertir en un buen mariscal en la NFL. No hay casi credenciales que a mí me hagan creer que esto no va a ser de esta manera. Y tener ya a su receptor 1 dentro de esa categorización me parece que va a ser espectacular justamente para Jordan Love. Pero va a ser mucho más espectacular para Christian Watson quien estará en una división donde van a necesitar un arma como él para poder superar a sus rivales por cómo viene todo en esa NFC Norte. Mi nombre es Agustín Espósito. Ha sido un placer estar con todos ustedes en este nuevo episodio de Mates y Fútbol. Recordá que podés escuchar estos programas tanto en Spotify como en iVoox como en nuestro canal de YouTube. Allí en YouTube nos encuentran como Noha del OK. En Twitch nos encuentran de la misma manera Noha del OK. Y también no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba NFL Noha del tanto en Twitter como en Instagram. Nos encontramos mañana para seguir hablando del fútbol americano de la NFL. Abrazo grande para todos. Chau chau.